Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a esta importante oportunidad que nos da Colombia 3.0. La experiencia que yo vengo a compartir se llama El Computador, un medio de vida. Diseño de software educativo creado por estudiantes para estudiantes. Gracias a la oportunidad que me da Computadores para educar con un programa del Ministerio TIC, que busca la reducción de las brechas sociales y regionales a través de las TIC en la educación. Yo vengo de una región de pronto un poquito apartada de Colombia, que son los Llanos Orientales. Estamos ubicados en la institución educativa Liceo Tame, del municipio de Tame, departamento de Arauca. Región de paisajes hermosos y música, su baile tradicional es el joropo, la música llanera. Nuestra institución educativa es técnica, es una institución oficial, Técnico Liceo Tame. Nosotros preparamos a nuestros educandos con tres modalidades. Modalidad técnica en informática, modalidad técnica, modalidad técnica agropecuaria y modalidad académica con énfasis en emprenderismo. Nuestros estudiantes por lo general son estudiantes de estratos uno y dos. Nosotros, a través de la oportunidad que nos da Colombia 3.0, queremos compartir con ustedes qué hacen nuestros estudiantes desde el aula de clase. La modalidad informática está conformada por un excelente equipo de trabajo. Nosotros somos un grupo de profesores que desde nuestras fortalezas estamos aportando al trabajo que hacemos y que venimos a compartir en esta oportunidad. Estamos trabajando en el uso de las TICs, gracias al apoyo que nos ha dado el programa Computadores para Educar y especialmente la oportunidad de mostrar estas experiencias en eventos como EducaDigital, en los eventos regionales, en Colombia 3.0 y en otros eventos como EducaRed, Rivie, Programa Ondas, que son programas del Ministerio de Educación Nacional. hemos fundamentado nuestro proyecto en una teoría del psicólogo Howard Garner, que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Resulta que las inteligencias múltiples es aprovechar las fortalezas de cada persona. No todos nuestros educandos aprenden de la misma manera. Entonces, vamos a ver que a través de este proceso, aprovechamos las habilidades que cada uno tenga. ¿Para qué queremos aprovechar esas habilidades? Para el desarrollo de software. De software educativo, porque es nuestro campo y es un software que es elaborado por estudiantes de la institución de grado 11 para los estudiantes de otros grados de nuestra institución y posteriormente lo hemos ido ampliando a otras instituciones. ¿De dónde surge nuestro proyecto? Nosotros tenemos unos recursos tecnológicos. Hemos ido adquiriendo unos conocimientos a través de la etapa de formación que nos ha dado computadores para educar y de las capacitaciones que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta. Y queremos aprovechar esas habilidades innatas ¿Por qué? Porque el computador se ha convertido en un medio de vida en esta era digital. ¿Para qué queremos hacer el proyecto? Para nuestro desarrollo personal, para ser creativos y para ser investigativos. ¿Qué buscamos? Que el estudiante en nuestra institución educativa aproveche y tenga visión de aprendizaje. Para la vida, para el campo laboral y para la parte académica. Mientras esté en el sistema educativo, sea básico o sea superior, él aproveche este aprendizaje y lo puede aplicar en la producción de contenido posteriormente. La información no solamente la vamos a utilizar a través de los textos, también la información que adquirimos a través de internet y sobre todo las redes. Computadores para educar nos une, nos fortalece a través de la red que nos convoca para poder compartir lo que hoy estamos observando. La fortaleza de nuestro proyecto se basa en el desarrollo de las inteligencias múltiples. Aprovechar que el estudiante que tiene habilidades innatas para la educación física, las demuestre a través del trabajo que hace en grado 11. Estamos trabajando con el modelo conexiones. El modelo de computadores para educar que busca que integremos todas las áreas del conocimiento. Como lo decía la anterior profesora, que no trabajemos solamente un área, sino todas las demás áreas. Que el trabajo sea colaborativo. Nosotros les estamos enseñando a los estudiantes que tenemos que apoyarnos de las personas que saben. Y, obviamente, que a través de ese proceso se haga uso del computador. Vamos a ver una experiencia. Mi nombre es Carlos Humberto Pérez, soy alumno del Liceo Tame. Salí el año pasado y salí de la modalidad técnica en informática que el colegio ofrece. Escogí esa modalidad porque me parece muy interesante. Los conocimientos que uno adquiere en cuanto a tecnología y sistemas son muy importantes. Y, pues, en las otras materias se refuerzan muchísimo, sobre todo en el área de las matemáticas, que es lo que siempre me ha gustado. El proyecto de grado que yo realicé en compañía de una prima se llama Probabilidad de Estadística. Y es uno de los muchos temas que contiene la matemática y que es muy importante su estudio en el colegio. Este software lo hicimos principalmente porque vimos una necesidad entre los estudiantes. Es un tema bastante complicado y un software como este se ayudaría mucho a la práctica y al entendimiento de este tema. La realización de este proyecto me ha ayudado muchísimo, sobre todo ahorita en la universidad. A principios de este año ya se empezó a utilizar con los alumnos de grado 11, ya se está trabajando y los resultados han sido muy buenos. Bueno, creo que el título lo dice todo. A través del aprender haciendo, estamos ayudando a otras personas. Pero hemos pasado una etapa posterior que se llama Enseñando, Aprendo. Y la mejor manera de aprender es enseñar. Definitivamente cuando tenemos que transmitir conocimiento, producir contenido, estamos aprendiendo con los pares. Es como una de las ganancias que hemos tenido con nuestros estudiantes y nosotros como docentes que somos de un poquito de la vieja guardia, ellos nos enseñan, ellos nos capacitan actualmente. La experiencia de enseñar el software educativo a otros es una oportunidad para que el diseñador tome pautas. O sea, los alumnos muestran el software de años anteriores y vamos mejorando cada año. Nuestro producto lo iniciamos aproximadamente cuando llega al programa Computadores para educar a nuestra institución en el año 2004. Nosotros empezamos a trabajar con programas básicos, excelentes programas. Nuestros primeros productos fueron elaborados en PowerPoint, pero hemos ido avanzando y actualmente estamos utilizando Ambiente Visual Basic y otros programas. Bueno, hemos ido dándole pertenencia a nuestra institución a través de los logos. Un estudiante de grado 11, para obtener el título de técnico en informático, debe presentar en su proyecto de grado un CD de un software educativo. Si de pronto se alcanza a apreciar en la imagen, nosotros trabajamos todas las áreas. El estudiante que le gusta el inglés, elabora el software en inglés. Entonces, resulta que el estudiante debe tener afinidad al área y afinidad con el docente de la institución que lo asesore en la parte técnica de la asignatura escogida. Entonces, tenemos software en inglés, en sociales, en matemáticas, en ciencia, en educación sexual, en todas las áreas, porque la teoría de las inteligencias múltiples se basa en que todos aprendemos de diferente manera. Como llevamos aproximadamente 10 años produciendo contenidos digitales, hemos tenido la oportunidad de ir mejorando. En este momento tenemos muchos CDs que a la fecha de pronto se nos han ido quedando obsoletos, pero fueron la base para aprender lo que hoy podemos presentar. Bueno, me da en un momento, les voy a mostrar uno de los trabajos que hacen nuestros estudiantes, pero ante todo, quiero mostrarles el proceso de planificación. Por ejemplo, en este software que fue realizado en el año 2010, el título se llama dengue hemorrágico, aparecen los dos estudiantes que lo elaboran del grado 1102, nuestra modalidad informática y aparece la docente del área de ciencias que se convierte en docente acompañante y es la persona que le va a ir corrigiendo la parte del área que le corresponde. Entonces, cada software va a tener un docente diferente. Algunos docentes de pronto son más asequibles y asesoran más de un proyecto al año. Actualmente estamos trabajando con 17 proyectos en el año 2013. Como somos un equipo de trabajo que nos complementamos, ustedes entenderán que por cuestión de movilización no podemos venir todos porque es difícil. Soy privilegiada al tener la oportunidad de mostrar lo que hacemos desde nuestra región y desde nuestra institución, gracias al programa Computadores para Educar. Entonces, el estudiante le muestra cuál es el objetivo, por qué elabora un software sobre el zancudo que produce el dengue. Además, incentiva la cultura de prevención en la comunidad y muestra la información en un entorno visual muy agradable al usuario. Debe tener interactividad. En la presentación que él hace del software, debe mostrar qué se hizo. Hay un proceso de planeación, de conformar los equipos de trabajo. Es muy importante encontrar muy buen equipo de trabajo. Afortunadamente, en mi institución educativa, tenemos ese apoyo de nuestros directivos, de nuestros compañeros de modalidad y de los demás docentes que nos impulsan a que cada vez vayamos haciendo mejores trabajos. Los estudiantes hacen visitas a los lugares donde se puede desarrollar el proyecto, se asesoran de personas que conocen del tema, elaboran el software y lo presentan finalmente. Hay un apoyo de herramientas para elaborar el software, las hemos venido modificando, nos hemos venido actualizando, se hacen las salidas de campo de acuerdo al tema, nos van dejando las evidencias y el día de la socialización nos presentan un menú como el que ustedes pueden apreciar para la navegación del software. El docente de programación, porque hay un docente específicamente para la parte de programación, se encarga de enseñarle las actividades de interactividad. La idea es que se aprenda un tema, el docente utiliza el software y se evalúa a través de unas actividades pedagógicas que van a servir para confirmar la apropiación de ese tema. Estamos siendo muy cuidadosos en los derechos de autor, en la webgrafía, en la bibliografía, para que el estudiante también valore lo que otras personas nos aportan. Especialmente vemos que hay otros conocimientos que podemos aprovechar y al aprovechar esos conocimientos, estamos produciendo nuevo contenido digital, produciendo y transfiriendo nuevo conocimiento. Realmente para mí fue bastante difícil escoger qué software les podía compartir. Quisiera haber traído muchos, pero por cuestión de agenda y de tiempo, quiero compartir uno de estos proyectos. Nosotros en la modalidad hemos buscado estrategias para que el estudiante se sienta motivado a elaborar este trabajo. El trabajo lo realizamos durante todo el año de grado 11. En grado décimo le damos el manejo de las herramientas y en grado 11 ellos presentan el contenido, lo que ellos pueden producir con el manejo de esas herramientas informáticas. Entonces, les tenemos un concurso que consiste en el mejor software educativo año por año. Obviamente les traemos el mejor del año 2012. Bueno, a través de una pantalla muy agradable, nuestros estudiantes, Christian y Harold, le quieren apoyar al docente de ciencias naturales de grado sexto y de grado séptimo, le quieren apoyar el tema de alimentándonos en cadena o cadena alimenticia. Entonces, nos dan una bienvenida, nos muestran una interactividad para que el usuario vaya sintiendo confianza con el software y nos invita a que lo conozcamos. Bueno, a través de un menú de navegación, los diferentes docentes les vamos enseñando, el equipo de trabajo le va enseñando al estudiante las diferentes partes del software. El profesor del área se encarga de la temática. El profesor de programación se encarga de la parte visual basic, los códigos. El profesor de cacharreo es el que nos ayuda cuando todo falla, que normalmente nos sucede muy, muy continuamente. Y yo soy la profesora encargada en sí del diseño y puesta en marcha del proyecto. Entonces, bueno, el estudiante quiere mostrarle muchísimo de la cadena alimenticia, pero resulta que el docente de ciencias podría remitirlo a internet a que busque sobre ese tema. Entonces, ¿qué hace él? Concreta la información que quiere mostrar en su clase. Si es el profesor de inglés, nos han pedido que le trabajemos los verbos. Si es el profesor de sociales, nos pide que le trabajemos geografía de Colombia. Nosotros nos hemos convertido con los estudiantes en productores de contenido para nuestros compañeros de la institución. Nosotros somos servidores informáticos. Queremos que desde el aula de clase, con la mentalidad del estudiante, preparen material que les sirva a estudiantes, pares como ellos. Entonces, en una pantalla tan agradable como la que ustedes pueden observar, vamos a encontrar que el estudiante va a estudiar sobre el ecosistema y que a través de este menú, si ustedes observan, cambia el título, cambian los botones de navegación, cambia la interactividad. En la parte de diseño, nos preocupamos que el fondo sea personalizado de acuerdo al tema. Si estamos trabajando temas de alimentos, si estamos trabajando inglés, si estamos trabajando educación física, actualmente tenemos en todas las áreas. Entonces, el usuario fácilmente va a entrar, no le vamos a enviar la información plana, le vamos a dar opciones para que él navegue y el docente guía la clase a través del software. Si hay una parte que el docente no la pudo ver en clase, la puede dejar de consulta. El software, normalmente el estudiante se lo regala al docente que lo dirige, entonces él lo puede copiar en los diferentes computadores. Hasta ahora lo tenemos, nuestra mentalidad es de servicio, entonces la persona que lo quiere copiar lo puede llevar. Hemos tratado de incluirle la parte amigable al usuario, porque en la producción de contenido hay mucho texto plano, pero nos estamos enfocando a la producción de contenido de estudiantes para estudiantes. Entonces, para él va a ser muy encantador encontrar un botón atrás donde hay una imagen que va a ser de su agrado. Bueno, casi todos los temas, él los va a visualizar a través de la navegación, a través de un título llamativo, le hemos ido incluyendo, por ejemplo, que le enseñemos cosas curiosas a través del software. Aparte de que está aprendiendo del tema, está aprendiendo un poquito de cultura general. Bueno, sobre el trabajo de imágenes, entonces necesitamos un poquito de ayuda del profesor de artística, un poquito de asesoramiento. Personalmente he tenido la fortuna de tener un mentor y algunos mentores en mi familia, tengo dos familiares que son ingenieros de sistemas y me han estado corrigiendo, me han pulido para que yo pula a los estudiantes. Entonces, afortunadamente eso nos ha ido ayudando bastante. En la web encontramos muchos recursos, de pronto algunos gratis, de pronto otros no. ¿Qué hacemos nosotros como docentes? Lo convertimos a la parte educativa. Queremos que esté al servicio de los estudiantes, al servicio de los docentes, porque si bien fue difícil para nosotros entrar en la parte de la tecnología, también se ha convertido en una parte muy difícil trabajar las clases demasiado rutinarias. Entonces, no todas las clases se van a trabajar con software, porque resulta que ahora se nos ha convertido un problema. Todos nuestros docentes quieren ir a las salas de informática. Entonces, ¿qué pasa? Hemos acudido a la estrategia de tener portátiles y video BIM en las diferentes aulas de clase, para que el profesor pueda usar el software. Entonces, a la par de que es un beneficio, también han venido otros requisitos de tecnología, que afortunadamente hemos ido encontrando cómo los podemos solucionar. Bueno, ustedes observan que en el menú es una navegación fácil. Vamos guiando al usuario paso a paso para que a través de la orientación del docente. El software lo pueden utilizar solos, pero la idea es que el docente apoye y guíe la estrategia. Estamos inculcando en el estudiante la pertenencia institucional a través de la identidad. Entonces, en todo software vamos a encontrar nuestro escudo Excelsior, que es nuestro lema Liceo Tami. Le hemos incluido líder en software educativo. Le estamos enseñando que estamos produciendo, que estamos mejorando y que cada año estamos cambiando. En la parte de actividades, le ofrecemos al docente la oportunidad de hacerle la evaluación, evaluación, pero una evaluación de diferentes formas. Entonces, el profesor de programación les enseña el procedimiento para elaborar diferentes actividades. Cuando comenzamos el proyecto, nos era muy difícil. Las primeras actividades para nosotros fueron muy difíciles, pero cada año hemos ido agregando nuevas. Los estudiantes en la web han encontrado acceso a otras personas que les apoyan y que a través de emails les comparten información que les puede servir para el proyecto. Nuestro estudiante de informática no se puede quedar con lo que nosotros le enseñamos. Él amplía su conocimiento a través de las redes que constituye, a través del trabajo en equipo, a través del apoyo de los otros docentes. Entonces, por ejemplo, aquí le dicen diviértete jugando y aprendiendo. Entonces, aquí nos presenta un típico juego de rompecabezas. Le está diciendo al usuario ¿dónde puedes hacer clic? Le dice, por favor, comienza. Le da una instrucción. Le está enviando una imagen muy sugestiva de que, por favor, entre al software y lo desarrolle. Entonces, si le decimos comenzar nuestro clic. Bueno, obviamente le va a empezar a evaluar tiempo y el estudiante cuando se trata de reto, eso le significa, hagámoslo, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué encontramos. Con eso se puede jugar de una manera positiva para que el estudiante convierta el juego en algo lúdico y en algo pedagógico, porque el docente a través del juego está evaluando lo que el estudiante está aprendiendo. Bueno, aquí encontramos un clasifícame, le da unas instrucciones, le dice, por favor, desarrolle esta actividad, arrastra la fotografía al grupo. Cuando él arrastra la fotografía, le aparece una pregunta, le está evaluando lo que él tuvo que observar en una pantalla anterior. En este caso le dice, la principal fuente que provee la energía necesaria para las interacciones en el ecosistema. Entonces, si le decimos, si no me equivoco, porque la experta es la profesora de ciencias, le decimos evaluar y me dice, ok, ánimo, vamos pa'lante. Entonces, estamos tratando de que a través de una interfaz muy amigable, el estudiante aprenda y el docente refuerce la clase que quiere enseñar. Bueno, también le hace actividades de preguntas, muy curiosos son estos estudiantes, decidieron hacer un juego de apuéstale al predador, me encantó porque no me lo hubieran imaginado, ellos mismos la crearon. Créanme que la he jugado muchas veces y le dice, arrastra las monedas al botón apostar. Vamos a apostar a ver cómo nos va. Las monedas. Solo voy a apostar una, no estoy tan amplia. Y le digo jugar. Yo le voy a decir detener. Lo siento. Lo he jugado tantas veces hasta que por fin hubo una ocasión que lo gané. Eso es una satisfacción genial. Entonces, a través de algo tan interactivo, me están enseñando a que una interfaz puede ser muy amigable para aprender un contenido que nos da diferentes asignaturas. Bueno, para nosotros es una experiencia muy grata poder compartir lo que se hace desde nuestra región. Nosotros estamos en realidad en una región bastante apartada. Quiero de rapidez mostrarles otro software. Esto fue de los primeros que realizamos. De pronto empecé con el mejor porque arrancamos como con la motivación. Pero quiero que observen que tenemos software en diferentes asignaturas y este es uno de los software que en toda parte nos ha hecho quedar bien. Espero que hoy no sea la única. Entonces, los estudiantes en esa ocasión, el profesor de geografía necesitaba mostrar algo sobre Colombia. la identidad que ellos le dan Colombia vive tu país. Pudiera llamarse regiones naturales o conoce a Colombia, no, ellos le dan un título que sea llamativo porque eso se lo hemos enseñado dentro del proceso. Entonces, los estudiantes tuvieron que trabajar mucho en los mapas. Obviamente, algunos mapas los podemos conseguir en internet, pero los poolen a través de diferentes programas, editores gráficos que nos permiten presentar una mejor imagen y presentar la información que les corresponde. A través de este software, el docente de primaria puede mostrar sobre la hidrografía de Colombia, sobre las regiones naturales. Quiero recordarles que vengo de esta región, Arauca, municipio de Tami, que desde ese rinconcito, desde el aula de clase, estamos produciendo contenido que puede hacer una clase más agradable. Bueno, hay otra partecita que trabaja sobre la historia de Colombia. Aquí está sensible nuestro menú. Y trabaja la parte de juegos o de evaluación del software que le permite al docente saber cómo se está trabajando la actividad. Entonces, a través de la lúdica, de las inteligencias múltiples, a través del trabajo en equipo, le estamos enseñando a los estudiantes que se puede producir contenido, transmitir conocimiento a través del buen uso del computador. También apreciamos la labor que han venido haciendo otros docentes en la apropiación de las tecnologías, en el avance de otros proyectos. Nuestros compañeros de ciencias trabajan proyectos excelentes. Quisiéramos tener la oportunidad de poder mostrar todo lo que nuestros compañeros hacen desde el aula de clase. Actualmente se están trabajando proyectos de origami, proyectos de módulos de geografía, se está trabajando un proyecto de insectos, todos esos proyectos, luego nosotros los llevamos a software educativo. Lo que hacemos desde el área de ética, lo utilizamos para que se pueda mostrar a través del software que se hace en la modalidad. lo trabajamos en grado 11, con los recursos que tenemos a nuestro alcance. No tenemos cámaras especializadas, no tenemos los mejores computadores, pero lo que tenemos, lo aprovechamos de la mejor manera. Para mí es una satisfacción muy grande poder estar en este evento tan importante y gracias a computadores para educar y al Ministerio TIC, al Ministerio de Educación, que nos han dado la oportunidad de ir a diferentes eventos donde compartimos esta información. En cada evento de pronto hemos mostrado diferentes cositas que hacemos desde el aula de clase. realmente si no fuera por las redes informáticas, nosotros todavía estuviéramos allá. Lo bueno, lo gratificante para nosotros como docentes, para los padres de familia, es que el tiempo libre de los estudiantes lo estamos aprovechando al servicio de otros. Hay un nuevo proyecto que empezamos a trabajar porque se nos amplió, ya los profesores nos piden el software, entonces empezamos a mostrar el software en las demás instituciones del municipio y en esas instituciones del municipio actualmente tenemos profesores que nos han solicitado software para el año entrante. En otros… quería dejar mi contacto. En otros municipios, por ejemplo, este año nos pidieron un software para preescolar ha sido un gran reto porque por lo general uno muestra en un software texto, imagen, audio, animación. En un software de preescolar hay que trabajar imagen, animación, sonido y el texto debe ser demasiado limitado. Entonces, cada vez esos retos nos animan a que tenemos que aprender, que tenemos que apoyarnos del que sabe. Yo como profesora de informática estoy aprendiendo de todas las áreas un poquito. no siempre es fácil trabajar con los estudiantes, eso es una realidad que nosotros tenemos. Se conforman los grupos de trabajo y en el camino hay dificultades tecnológicas, hay dificultades de trabajo, pero la idea es saber enfocar hacia dónde vamos. Realmente, muchísimas gracias por la oportunidad, por haber aceptado esta invitación, por compartir este tiempo y desde nuestro contacto, desde nuestro sitio web, esperamos servirles. Estamos en el camino, no hemos cambiado el proyecto, nos hemos reunido como equipo de trabajo de la modalidad informática a ver si le damos un giro, pero nos hemos dado cuenta que cada vez nos hemos fortalecido y a través de esa fortaleza no vamos a renunciar a hacer cosas mejores. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Udo Yamili, represento una empresa, Ugo T Diseño de 3D. Bueno, lo que yo le hago la pregunta es, ¿en qué forma los programas o la animación en 3D ustedes la pueden aplicar en FBX o alguna herramienta interactiva o también podían o ustedes pueden aplicar eso para la historia, por ejemplo, de Colombia en 3D? Uy, excelente. Nosotros hemos ido dando pasos y empezamos gateando, pero para nosotros la animación en 3D ya es correr. Sí, yo tengo una empresa de alta tecnología y entonces ahí les podemos colaborar y ha hecho negocios con el Estado. Muy importante que ustedes cuando trabajen en áreas, por ejemplo, como una animación de atención y desastres, se haga un levantamiento en 3D de las plantas y luego se ubiquen los estudiantes saliendo y mostrando todas las certificaciones. a veces los PDF y algunas películas no son lo suficiente para una emergencia real. Muchísimas gracias y por favor nos deja el contacto porque en realidad hacia eso es donde nosotros queremos llegar, a ir puliendo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Alguien más? Hola, mucho gusto. Te quería preguntar acerca de la tarea que tienes pendiente con el software para preescolar. Nosotros estamos desarrollando precisamente un aplicativo para niños entre los 3 y los 6 y ha sido un trabajo súper interesante porque ellos son mucho más, más, o sea, entienden mucho más de tecnología, más aún y de la interactividad. Entonces, si quieres con mucho gusto también al final te puedo, yo ya copié tus datos y te puedo compartir un poco de nuestra experiencia de lo que hemos desarrollado con niños, ha sido muy interesante. Bueno, gracias. Mira, realmente no les comenté de pronto por cultura general, el departamento de Arauca solo tiene 7 municipios, nosotros como municipios somos muy pequeños pero la parte rural es muy amplia. Hay una docente de otro municipio que se llama Fortul que nos solicitó precisamente esa ayuda para el estudiante hiperactivo, aquel que le termina la actividad súper rápido, ¿qué hago con un estudiante de esa edad mientras el otro está hasta ahora en proceso de colorear? A ese estudiante lo vamos a pasar al computador como premio a que desarrolle la misma actividad pero en forma interactiva. Entonces, los requerimientos de otras personas estamos tratando de ubicarlos, con la ayuda de personas muy bondadosas como ustedes que nos ofrecen colaboración, estamos dispuestos a producir mejores contenidos digitales. Gracias. Yo primero que todo de verdad que te felicito, no sabes lo que me alegra ver esos trabajos, a mí me encanta el software educativo, lo he hecho por 10 años pero el ver niños haciéndolo para otros niños se me hace increíble. Yo la verdad no tengo tanta pregunta ni nada sino más como eso, también si cualquier estudiante necesita algún consejo o ayuda en algo, de verdad que es algo que me encantaría, me encantaría porque yo hago juegos educativos y cualquier cosa me encantaría de verdad ayudar. Muchísimas gracias, mira que afortunadamente al programa Computadores para Educar que nos trae a estos eventos podemos hacer contactos, podemos dar a conocer lo que hacemos desde una región tan apartada. Quise ubicarles en pantalla otro software para que más o menos se lleven una idea de que no somos expertos en inglés, no necesitamos ser expertos en asignatura pero el docente nos apoya. Entonces, está aprendiendo el estudiante, está aprendiendo el docente del área y nosotros como equipo de la modalidad informática estamos avanzando también. No pues, seguir resaltando cosas, tú mencionaste algo muy importante y es el hecho de enseñar a aprender, eso me pareció sumamente importante pues, eso es lo que creo que se debe hacer con los niños, o sea, gracias a internet y a la red, bueno a la red de internet y toda esta cuestión, ellos ya digamos que tienen la posibilidad de encontrar o de encontrar la información de manera gratuita, de manera totalmente digamos que sin límites en el internet y eso es lo que están haciendo. Entonces, el enseñar a un niño a que use estas herramientas para aprender es lo que me parece muy importante. ¿Qué otra cosa? La cuestión, por ejemplo, en el proyecto que pusiste del dengue, eso me hizo recordar cuando, creo que Google hizo un estudio sobre H1N1, sobre la enfermedad y me lo recordó y está muy bien el hecho de integrar su contexto social con el desarrollo la problemática social. Exacto, eso es excelente también. Gracias. ¿Qué otra cosa? Importante de los profesores, yo no soy profesor pero tengo una gran afinidad con ustedes. Gracias. Es el hecho de enseñar a manejar herramientas a un profesor está bien, está bien, sin embargo, hay algo más importante y es cambiar de mentalidad o de chip, es el hecho de que los maestros dimensionen digamos que la era en la que estamos y lo usen. Entonces, las herramientas están bien, sin embargo, la tecnología tiene la tendencia a cambiar muy rápido, entonces, si aprendemos hoy una herramienta, no sé la que sea, puede que ya de aquí a un año ya sea obsoleta, entonces, en el momento en que se cambia de mentalidad, ya la persona está a la expectativa de eso, inclusive, y está mucho más adelante. Entonces, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Mira, realmente nuestro equipo de trabajo como modalidad informática es importantísimo, porque lo que yo no sé, lo sabe mi compañero, él me apoya para mejorar, nuestra institución nos apoya, realmente nos apoya porque nos brinda los espacios, nos brinda la oportunidad y nosotros también hemos aprendido a buscar esos canales. Alguien decía, un filósofo decía, cuando me aprendí las respuestas, me cambiaron las preguntas, eso es lo que usualmente nos sucede en informática, cuando aprendo a manejar bien Word, aparece otro programa y, mmm, apréndelo, pero resulta que los estudiantes van más adelante que uno, entonces, hay que aprovechar esa inteligencia múltiples, aproveche ese recurso y sobre todo ayude a otros, si para el profesor de sociales o el profesor de inglés se le va a facilitar una clase al año, eso es agradable, nosotros hemos mandado a nuestros estudiantes a que orienten clase con estos software de años anteriores, ellos escogen cuál quieren llevar a las escuelas, nuestros colegas de informática de otras instituciones nos ayudan, nos dan el espacio y ahí es cuando los estudiantes nos valoran como docentes, uy, profe, tenaz, qué difícil es orientar el trabajo en el computador y manejar estudiantes, entonces, por eso nuestra presentación se llama El computador, un medio de vida, porque el estudiante se da cuenta que lo que aprende en el colegio no es solamente para pasar con una nota, eso es independiente, le va a servir para la vida, bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, muy amables por su tiempo, por sus aportes y en nuestro contacto espero poder servirles. y en nuestro contacto y en nuestro contacto Gracias por ver el video.